Los expertos, los acostumbrados a este tema, nos dicen que es culpa, algunos mitos, que es culpa de la emisión de moneda, que el tema es los aumentos salariales, se lo achacan a cualquier cosa. Lo importante es el tema de la inflación inducida, que no es nuevo, surge incluso como manipulación y distorsión de la economía, incluso desde el año 2006-2007 lo hemos dicho, cuando surgen estos mecanismos, estas armas de guerra, que es la manipulación del tipo de cambio. Y bueno, con mayor intensidad, desde agosto del 2012, hemos visto cómo manipulan esa moneda y cómo inducen la inflación. Y es un aspecto importante, un mecanismo importante de la guerra económica. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Hay muchas matrices de opinión que buscan confundir, confundir de cuál es la causa de la inflación. Y no de manera ingenua, ¿no? Confundir incluso para que se tomen medidas que, más que resolver el problema, lo profundicen, exactamente. Entonces, bueno, como tú decías, una de las matrices de opinión es, y además, ¿no?, basada en las teorías económicas monetaristas, ¿no?, se sustentan en eso. Es que parte de la inflación, es decir, ese incremento de precios, que además ha sido desproporcionado, intenso, es porque el Estado emite billetes y monedas. Entonces, como amplía la liquidez monetaria, la liquidez monetaria es la cantidad de bolívares que circulan en una economía. Entonces, ¿qué dicen algunos estudiosos? Bueno, el Estado amplía la liquidez monetaria. ¿Qué significa eso? Que ya sea para el aumento de los sueldos, o ya sea incluso para créditos adicionales para cumplir sus compromisos de metas sociales, de los programas sociales y su inversión social. Que se pagan en bolívares. Que se pagan en bolívares. Es decir, bueno, emite dinero, ¿y cuál es el mecanismo? Cuando hay más dinero circulando en la economía, es decir, la gente tiene más dinero en su bolsillo, demanda más productos, y al demandar más productos, eso es lo que dice la teoría, dada una oferta de bienes, se presionan los precios hacia el alza. Porque, bueno, hay más demandantes, más consumidores, quieren los mismos productos o más productos, supuestamente porque tienen más dinero, inorgánico, como lo llaman, no respaldado, y presionan los precios. Ahora, un poco lo que nosotros hemos visto, más allá de estar o no de acuerdo con esa teoría monetarista, hay estudios que muestran que más bien el asunto es al revés, la causa de la inflación no es la emisión de dinero, es la consecuencia de la inflación. Es decir, el Estado, en vista de esta inflación inducida, que se genera por otra vía, ¿cuál vía? La manipulación del tipo de cambio. Y podemos volver a repetir un poco cuál es el mecanismo para inducir la inflación por esa vía. Lo podemos repetir. Pero, justamente, no es la causa, es la consecuencia. Dada esa inflación, esos incrementos desproporcionados de precios, ¿qué hace el Estado? Bueno, tiene que proteger a la población y evitar que caiga el poder adquisitivo, garantizar que los hogares sigan manteniendo sus niveles de consumo, sus niveles de consumo de alimentos, de transporte, de educación, etc. Que en este momento están golpeados duramente. Claro, y a pesar de los incrementos de salario, ya están golpeados, ¿por qué? Porque es que esta manipulación y es que induce la inflación ha sido muy rápida y, además, en niveles, como tú decías, inimaginables, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Estado siempre tratando de proteger a la población? Bueno, incremento los salarios, tanto públicos como el sector privado. Eso implica que, por ejemplo, en el caso de los salarios públicos, si no lo tengo presupuestado, tiene que solicitar créditos adicionales. Por lo tanto, emitir dinero. Estamos de acuerdo que sí se ha expandido la liquidez monetaria, eso es cierto. Pero es como respuesta y consecuencia esa inflación inducida. Al emitir dinero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Prácticamente lo que ha pasado es que se ha contenido esa disminución o ese desplome de la demanda por parte de los hogares, tratando de llevarla al nivel inicial. O sea, tratando de que en los hogares no caiga tanto esa demanda por la vía del incremento de los salarios. Incluso sin llegar a esos niveles, que es lo que tú dices, que a pesar de los incrementos, pues se ha visto todavía mermado el poder adquisitivo. Pascualina, fíjate, yo solo quiero hacer un comentario antes de que tú continúes. Y es que han logrado la guerra psicológica. Tú sabes que la economía tiene un componente de 80% de percepción. Y eso se hace a través de la manipulación, en medios de comunicación, redes, el tema de la comunicación persuasiva. ¿Ok? Eso lo sabemos los que estudiamos, el tema de la opinión pública y la comunicación política. Ok, entendiendo eso, ahí hay un componente muy importante, porque han logrado que incluso parte de la población, cuando el presidente anuncia un aumento, entonces dice, no, mejor que no aumente, sino que controle la inflación. O sea, imagínate el mito que han logrado implementar en nuestra gente. Bueno, yo le digo a los venezolanos, aquel que no quiere el aumento del presidente, entonces que no lo reciba, y que trate de comprar sin el aumento. O sea, solamente quiero dejar eso para la reflexión. Porque de esos mitos, o sea, lo que decía, tratar de confundir, para que se tomen medidas contrarias. Entonces, imagínate una situación donde sigue escalando los precios, porque la causa está en otra parte. La causa es la manipulación del tipo de cambio. Y si tú no incrementas los salarios, cada vez más se va a ver deteriorado el poder adquisitivo. No es la causa de la inflación en estos momentos en Venezuela. Es una medida de protección a la población. Como es una medida de protección, que el Estado solicite créditos adicionales para mantener sus niveles de gasto y de inversión social. ¿Por qué? Porque ante estos precios incrementándose, igual hay un presupuesto que se elabora el año anterior. ¿Verdad? En noviembre del año 2016 se elaboró el presupuesto público, de gasto público, para el 2017. Si hay una inflación de estos niveles, ¿qué ocurre? Ese presupuesto que tú elaboraste para 12 meses no te alcanza para 3. O sea, el Estado tiene dos opciones. O solo gasta para 3 meses, y eso implica disminuir la inversión social, no garantizar la prestación de educación, salud, viviendas, pensiones, o solicitar crédito, ampliar la liquidez monetaria, para proteger a la población, ya no solo por la vía de los salarios, sino por mantener los niveles de prestación de servicios. El subsidio a servicios básicos, etc. Es decir, termina siendo esa ampliación de la liquidez monetaria, de esa cantidad de dinero, una consecuencia, una respuesta a la inflación que ha sido inducida a través de la manipulación del tipo de cambio. Y eso es muy importante, porque cuáles son las propuestas que uno escucha de parte de algunos expertos que te dicen, no, si tú disminuyes o no amplías la liquidez monetaria, vas a controlar la inflación. Eso no es verdad. No solamente vas a empeorar la situación de los hogares, desde el punto de vista del poder adquisitivo, no solamente vas a disminuir la inversión social en términos reales, es decir, lo que ocurre realmente, sino que además no vas a controlar la inflación. Porque la inflación está explicada por otras causas en otros espacios, que es un poco lo que si quieres conversamos, que es esta manipulación del tipo de cambio y el mecanismo, a través del cual esa manipulación en un portal web te incide, por ejemplo, en que el precio del kilo de tomate esté en 25 mil bolívares. O sea, cómo llegamos desde allí, desde un portal, hasta el hecho de que el precio del kilo de tomate esté a esos niveles. Porque este dólar paraco, este dólar oscuro, este dólar guarimbero, llámelo criminal, a mí me gusta llamarlo criminal porque es un arma de guerra. Ellos amanecen hoy, ay, cómo amaneció el viento, y de acuerdo a cómo amaneció el viento, ellos deciden qué precio le van a poner a ese dólar criminal. Pascualina, te dejo para que un poco nos expliques cómo funciona este mercado. No, es que no hay explicación económica para entender el comportamiento del tipo de cambio ilegal. No la hay. Ni siquiera con las teorías monetaristas, cantidad de dinero, etc. Ciertamente es un mercado ilegal. Y es difícil de cuantificar, digamos. Pero eso no significa que no tenga un comportamiento relacionado con variables económicas, que en este caso no lo tiene. Nosotros hemos tenido un mercado ilegal. Cada vez que hay control cambiario o control de mercado, aparece un mercado ilegal. Eso es normal, eso está escrito. Porque es una guerra, entendámoslo. Y los efectos de esa guerra son los que vivimos todos los días los venezolanos. Cuando hoy, les cuento una sola anécdota. Cerca de la Asamblea Nacional, bueno, se me ocurrió ver unas botas, por mi problema que yo tengo en el pie, unas botas completas que me cubrieran el tobillo. Costaban 140 mil bolívares, yo no tenía la plata. Esperé cobrar, cuando tenían 140 mil bolívares, costaban 325 mil bolívares. O sea, explíqueme, las mismas botas lo que hicieron fue cambiarle el precio. ¿Por qué? Porque, bueno, indexaron el precio interno a la basura esa del dólar criminal. Es una realidad. Esta lámina la podemos ver full, si son tan amables. Tipo de cambio ilegal versus índice nacional de precios. ¿Qué significa esto, Pascual? Bueno, esa línea negra es el tipo de cambio en el mercado ilegal. Y ustedes ven que a partir de mediados del 2012 se dispara, ¿no? Ok. Ahora, esas barritas verdes son los niveles de precio de la economía. Y ustedes ven que en la medida en que aumenta el tipo de cambio ilegal, aumentan los precios en la economía. Pero ahí incluso ha aumentado por encima del tipo de cambio. Sí, sí. Y tienen una relación prácticamente uno a uno. ¿Tenemos otra lámina que podamos mostrar? Producción e inflación. Claro, eso es un poco para mostrar, porque parte de los argumentos es que el problema es que no se está produciendo, culpa de un modelo fracasado, y por lo tanto esos incrementos de precios. Entonces, allí uno ve los niveles de precios de la inflación, que es esa línea amarilla que se dispara a partir del 2012, ese incremento a partir del 2012, eso está desde el año 80, ese incremento a partir del año 2012 no tiene explicación económica en ninguna parte. Tuvo que haber ocurrido un desastre, una guerra armada, algo para explicar que de repente los precios se incrementaran como ha ocurrido después del 2012. A partir del 2014, qué casualidad, después que ganó el presidente Maduro. Sí, desde el 2012 comienza, realmente incluso antes de las elecciones de octubre del presidente Chávez comenzaron a manipular de forma, digamos, desproporcionada, pero con más intensidad después. Ahora, si ustedes ven los niveles de producción, que son esas barras azules, bueno, sí cayó, es lo que decíamos, desde el 2013 comienza a caer, pero fíjense, los niveles de producción en el 2016, incluso estimando, ¿verdad?, una caída importante del 10% en el 2016, siguen estando relativamente altos. No se explican esos niveles de precios con los niveles de producción. Ok, teníamos una primera lámina que era la referida a la inflación, si la podemos buscar, inflación en la República Bolivariana de Venezuela. Es eso, ¿no?, mostrar ese modelo supuestamente fracasado, del que se habla, que inicia en el 99 con la nueva constitución, mantuvo relativamente, en niveles estables, la inflación. A partir del 2012 se dispara. ¿Por qué se dispara? Por la manipulación del tipo de cambio. Ahora, un poco para retomarlo de los efectos. Que no es solo la manipulación, no es solo que la inflación no está explicada ni por la liquidez monetaria, incremento de salarios, etc., sino los efectos que tiene la manipulación del tipo de cambio. Tiene cuatro efectos. En primer lugar, la pérdida del poder adquisitivo de los hogares venezolanos, que además son el 97% de los hogares, es decir, la clase asalariada. Ese es un primer efecto, ¿no? Un segundo efecto es que incide sobre el desempeño de las políticas del Estado en general y sobre todo la inversión social y la inversión pública. Un poco por lo que comentábamos, cuando aumentan los precios, no alcanza, no le alcanza con el presupuesto que se hizo a finales del año anterior, ¿no? Y eso incide sobre el, digamos, el buen vivir de la población. Y tiene dos efectos más. Un efecto acaparamiento, porque ante estos procesos inflacionarios tan rápidos y tan desproporcionados, quienes tienen productos, y ante la expectativa, un poco lo que tú decías del aspecto psicológico, ante la expectativa de mayor incremento, ¿qué hacen? Guardan los productos. Estén o no metidos en la guerra económica. Estamos claros que hay una guerra económica y hay un desabastecimiento programado y selectivo de quienes están en la guerra económica. Contrabando, bloqueo interno, distorsión de los mecanismos de distribución, etc. Pero la inflación en estos niveles genera racionalmente, digamos, que quien tiene el producto lo guarde. Y el otro aspecto es el que tiene que ver con el dinero, los billetes y las monedas. Porque ante inflación necesitas más billetes y si eso es muy rápido, que incrementan los precios, no necesariamente la respuesta del Estado es tan rápida para emitir billetes y monedas. Suponte que tú tienes un nivel de demanda aquí. Viene la inflación inducida por el tipo de cambio. Tu poder adquisitivo disminuye. Tu demanda va a bajar. Claro. Hasta aquí. Si tú comprabas cinco pollos, ahora no puedes comprar cinco pollos, compras uno. Compras uno. O si comprabas dos pares de zapatos para los muchachos, para ir para la escuela, ahorita usas lo del año pasado. Lo del año pasado. O lo mandas a arreglar, ¿verdad? Entonces tú estabas aquí y bajaste aquí. Consecuencia de la inflación que es inducida por el tipo de cambio. Ok. ¿Qué hace el Estado cuando amplía la liquidez monetaria para garantizar su inversión social? Trata de volver a subir esa demanda. No logra, no logra alcanzarla. ¿Por qué no lo logra? Porque esa manipulación del tipo de cambio es constante, diaria y desproporcionada. Es decir, es como que trata de alcanzarla. Es como un pulseo, Pascualina. Imaginemos una gente que está haciendo pulso. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ampliando la liquidez monetaria? Evitando que se desplome esa demanda. O sea, garantizando que en los hogares se mantenga el nivel de consumo. A pesar de todos los pesares. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Esa liquidez monetaria no ha implicado que esa demanda aumente mucho para explicar el aumento de los precios. Por lo tanto, no es verdad que si tú restringes la liquidez monetaria... Vas a solucionar el problema de la inflación. No solamente no lo vas a solucionar, sino que además... Lo vas a empeorar. A costas de una pérdida del poder adquisitivo de la población. Y eso es muy importante tenerlo claro y no dejarse confundir por esa vía. Y eso es un poco lo que ha estado, digamos, lo que ha estado pasando. Y hay que dar la batalla duro contra los especuladores que fijan los precios a través de Dollar Today. Comprando productos en Venezuela, produciendo en Venezuela, los quieren vender al precio del dólar criminal terrorista de Miami. Eso no lo permitiremos. Mano dura, mano de hierro. Vayan con todo. Le he dado instrucciones al ministro Reverol para que detengan a todo aquel que pretenda especular y subirle los precios al pueblo de manera abusiva, criminal, basado en Dollar Today. Por eso tienen que ir. Por ahí me dijeron una cadena. Una cadena de estas de automercado. Bueno, mandé ahorita mismo a investigar. Y si es cierto, preso, compadre, y a los tribunales. Hay que tener claro que esta guerra económica, quienes están detrás, son los grandes capitales, ¿no? Es una confrontación de modelos, del modelo capitalista y del modelo socialista. Que no han dejado que se desarrolle, pero que en lo social dio resultado, Pascualina. Ahí están las cifras probadas. Sí, y si se ha avanzado, claro, comienzan a boicotear, a distorsionar mercado. Pero son los grandes capitales los que están detrás, ¿no? Impedir parar la escalada del tipo de cambio ilegal. Ok. Ahora, en esa medida, estas empresas se verían afectadas, ¿no? Ahora, la primera es detener la escalada, ¿verdad? Prohibir, claro, prohibir los portales web y cuentas de redes sociales, cosa que se ha intentado desbloquear, suspender, al parecer como que no ha sido muy efectivo. Y la estrategia en este escenario es desviar la incidencia negativa de ese Dollar Today hacia los grandes capitales transnacionales. Es decir, en todo caso, pues que también se ven afectados con esa situación. Lo único que le ha dado resultado a la derecha para afectar el modelo que el presidente Chávez diseñó, el modelo constitucional diseñado por el presidente Chávez y que Maduro ha tratado de defender, y que trata de defender todo el tiempo, es el tema de la guerra económica. Por eso los resultados en 2015. Primero, porque no supimos explicarlo. Y segundo, porque nadie entendía lo que estaba pasando, nadie entendió que era una guerra. Para poder transformar el modelo económico común, todo es necesario visualizar e incidir en todos los ámbitos de la actividad económica. Valga decir, como ustedes saben, señores diputados, diputadas, el ámbito de la propiedad, el de la producción, el de la distribución y el del consumo. Si dejamos uno, sin visualizarlo, nos traga la vorágine y el veneno capitalista. La batalla es muy dura porque es contra la costumbre, contra un veneno, contra un metabolismo de control social y mental incluso. Terrible, 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 porque se reproduce como el cáncer por todos lados, hasta los más pequeños espacios. Una batalla cultural profunda, pero hay que darla desde la realidad transformando y transformadora. La batalla cultural profunda, pero hay que darla desde la realidad transformadora.